Del 5 al 30 de mayo, de jueves a domingo, ven a celebrar Puebla en el Festival Internacional 5 de Mayo. Este 2014, el Gobierno del Estado y el Honorable Ayuntamiento de Puebla, con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ofrecen durante 25 días una variada oferta artística y cultural para atender a los públicos más diversos. Actividades de la más alta calidad al alcance de todos los poblanos. El festival se inicia con uno de los eventos más representativos del Estado de Puebla, el Desfile Cívico-Militar 5 de Mayo, con la participación de más de 3.700 miembros de bandas de música y guerra, más de 1.600 alumnos de los diversos contingentes, más de 2.000 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y otros grupos artísticos y de charrería que darán vida a esta fiesta en la que predomina la historia y los elementos que dan identidad a la nación. El desfile recorrerá el Boulevard 5 de Mayo, desde el Arco de Loreto a la 25 Oriente. En esta ocasión, integrará 19 carros alegóricos que darán cuenta de insignes momentos de la historia de México y de paisajes majestuosos de la riqueza cultural de este país. Destacan Independencia de México, Batalla del 5 de Mayo, Revolución Mexicana, Promulgación de la Constitución, Muralismo Mexicano, Pluriculturalidad y Símbolos Patrios, por mencionar algunos. Para mayor comodidad de la familia poblana, el Festival Internacional 5 de Mayo tendrá presencia en tres zonas de la ciudad capital, Centro Cívico Cultural 5 de Mayo, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla y la moderna zona de Angelópolis, siendo 13 escenarios en donde los asistentes disfrutarán de este abanico artístico-cultural. Más de mil creadores procedentes de Venezuela, Puerto Rico, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Francia, España, Bélgica, Polonia, Senegal, Rumania, República Checa y, por supuesto, México, compartirán su talento con esta plataforma artística de gran tradición en Puebla. En el Foro Artístico de la Feria, llega una de las voces más románticas de América Latina, el cantautor venezolano Ricardo Montaner. El Auditorio Siglo XXI recibirá una de las más grandes voces operísticas de España, el tenor José Carreras, quien estará por primera vez en Puebla para engalanar la fiesta de las artes. En este mismo recinto, resonará la voz de una de las más grandes cantantes brasileñas, Gal Costa, toda una leyenda del Bossa Nova. La Plaza de la Victoria ofrecerá conciertos con los representantes de dos géneros musicales de gran tradición popular. El concierto del multipremiado músico puertorriqueño Gilberto Santa Rosa y el concierto que ofrecerán Los Temerarios. En el Auditorio de la Reforma, se congregará una pléyade de artistas internacionales para deleite de los públicos más exigentes. Música del Mundo con María de Barros. La tradición de la música cubana con la Orquesta Aragón. La propuesta jazzística de Melisa Aldana y Crash Trio, directamente desde Lincoln Center. El romanticismo del compositor mexicano Armando Manzanero, acompañado por la Filarmónica 5 de Mayo. Y la propuesta innovadora de coreógrafos, bailarines y acróbatas del grupo Pilóvolus. Una de las grandes novedades de la edición 2014 será el Festival Proyecta, que se ofrecerá simultáneamente en tres escenarios, el Centro Integral de Servicios, la Estrella de Puebla y el Mirador de la Concordia. Diseño y nuevas tecnologías serán el lenguaje único para trazar historias asentadas en diversos contextos urbanos de la capital, con instalaciones de los artistas Romain Tardi de Bélgica, Juan Pablo Villegas y de otros talentos mexicanos en el arte digital. La Catedral de Puebla será el escenario en donde se presente la Orquesta Esperanza Azteca, el talento del joven tenor Rodrigo Trocino, y en el que Puebla recibirá a la reconocida Alondra de la Parra para dirigir en el atrio de la Catedral a la Filarmónica 5 de Mayo. En el Teatro Principal, la Compañía Nacional de Danza ofrecerá dos presentaciones. Asimismo, en este magnífico recinto se presentará la puesta en escena La Banda del Automóvil Gris de la Compañía de Ciertos Habitantes. Y la oferta musical estará a cargo del Grupo Veracruzano Son de Madera y de otros reconocidos artistas. San Pedro Museo de Arte permitirá al público del festival ser testigo del talento poblano, representado por tres reconocidas orquestas. La Banda Monumental Mixteca, la Orquesta del Centro de Capacitación de Música de Bandas y la Orquesta Típica del Estado de Puebla. Asimismo, será el recinto ideal para la presentación de trovadores de gran prestigio nacional, como Gerardo Pablo y Gareli Ramírez. Puebla integra en esta ocasión a un estado invitado, motivo por el cual la Casa de la Cultura de la Ciudad de Puebla abrirá sus puertas para proyectar toda la riqueza de Chiapas. Exposiciones, venta de artesanías, gastronomía, conferencias y la rica oferta de productos culturales de ese bello estado tendrán como sede la Casa de la Cultura, que cumple 40 años de vida. Además, una rica oferta artística chiapaneca llegará al teatro principal, con artistas como la Big Band de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el pianista Arturo Aquino y el grupo Concierto Narimbo. La rica oferta cultural llegará también a siete municipios del estado y a siete juntas auxiliares y unidades habitacionales de la ciudad capital, con actividades totalmente gratuitas para toda la familia. Del 5 al 30 de mayo, Festival Internacional 5 de Mayo. Ven a celebrar Puebla.